acabo de contratar un panadero aquí está ya hicieron la primera los primeros panes de centeno aquí está el marlin está todavía bajo construcción el almacén de madera piedra y paja aquí este bueno algunos animales aquí es para hacer la casa del del señor el señor de la tierra bueno aquí ya torre en la mota castral la iglesia igual contraté un herero con su yunque ahorita la herrería y ese es el molino para que el panadero ya puede hacer un molino de agua con la rueda ahí está ahí vamos la iglesia el almacén el marlin el panadero su casa ya está construyéndose igual acabo de comprar algo de material para seguir adelante ok no ah no no